Iré a ver cómo sigue Joshua Parece un bidón de gasolina Vale Lástima, está vacío Vaya, parece que ha vuelto a su estado letárgico Tendré que despertarlo de nuevo Joshua, despierta No, mamá, déjame dormir cinco minutos más, por favor Estaba soñando que yo era Mazinger Z Y que comía vallas con Heidi y Godzilla En las montañas de Alaska Era tan bonito Joshua, soy yo, Brian, tu amigo Encantado de conocerte, Brian ¿A que no sabes lo que significa ese nombre? Pues no tengo ni la más remota idea Por cierto, yo me llamo Joshua, que significa liberación Da que pensar, ¿eh? No sabes cuánto amor llevo conmigo Tienes que recordar la contraseña como sea, Joshua Pero si ya os he dicho la contraseña Y sé que es la buena porque oí como Timmy os la decía Tenéis que dejarme entrar Además, la caseta del árbol es mía Y como toquéis mis cromos de espacio 1999 Con vuestras sucias manos de mamarrachos Os vais a enterar de lo que es bueno Creo que será mejor que le deje a solas con sus paranoias ¿Osa decir que la vida extraterrestre es una paranoia, profesor Scalery? Pues sus teorías pseudocientíficas son paparruchas Y usted es un... Pelagatos Sí, echaré un vistazo por ahí Vaya, nunca había visto un río completamente helado Intentaré no andar sobre él No sé a que el hielo se rompa Parece increíble que todo un río se transforme en hielo Creo que no soy quien para caminar sobre las aguas Alguien ha debido de colocarlo ahí para cruzar el río Aunque no parece que haya nada interesante al otro lado Esa debe de ser la cabaña de la que hablaba Wazowski Iré a echar un vistazo Por ella se sube hasta la cabaña de Wazowski Echaré un vistazo ahí dentro Creo que será mejor dejar la trampilla abierta Bueno, así que esta es la guarida de Wazowski Veamos qué encontramos por aquí Está un poco seca Seguro que resulta muy útil si vives en un bosque No sé, puede resultar un poco pesada Y empiezo a estar algo cansado de llevar trastos de aquí para allá Aunque, por otra parte Este es uno de esos trastos que al final acaban por solucionarte el día En fin, cargando con cacharros como este No hará falta que me apunte a un gimnasio Vaya, hombre Por lo que veo está a cero de combustible Bueno, me la llevo Después de lo que me ha costado metérmela en el bolsillo Pensaba que Wazowski me estaba vacilando con lo del hockey Pero parece que es cierto Sí, seguro que me sirve para algo Está como nuevo Intentaré no estropearlo ¡Una guitarra! Es una pena, pero no tengo ni idea de tocarla No tengo ni idea de tocar, pero vamos a probar Ah, Wazowski debe de llevar años sin afinarla Bueno, puedo intentarlo, a ver qué pasa Quizá si muevo esas clavijas Sí, ahora suena bastante mejor ¡Increíble! ¿He sido yo? Es increíble Alguien ha debido de implantar en mí este don sin que yo lo supiese Parecen frascos de perfume Esencia de oso recién nacido Feromonas de osa en celo Esencia de oso republicano Parece que son las esencias de las que hablaba Wazowski Que no se interprete esto mal Pero creo que el de feromonas de osa en celo puede serme útil Habrá que vigilar que no se me derrame ni una gota Ni de coña quisiera oler a este potingue sabiendo que andan osos sueltos por ahí Bien, salgamos fuera Creo que es una lámpara de aceite Está hecho de plástico Está hecho de plástico Este tipo de cosas siempre acaba por servirme para algo Lo cogeré Al final, las cosas más sencillas suelen acabar siendo las más útiles Está lleno de vino o de algún otro licor A juzgar por cómo huele Veamos qué pone en la etiqueta ¿Cerveza de arbusto de Sneaky Pete? Debe de ser la cerveza típica de la zona No sé, me da que el frío la debe haber estropeado Probaré de todos modos Vaya, pero si funciona y todo No sé, me da que el frío la debe haber estropeado No sé, me da que el frío la debe haber estropeado No sé, me lo haré ¿Qué pasa? No sé, me da como huele labook Según lo que pone en la etiqueta, funciona con mezcla de aceite y gasolina Me quedará un sabor de boca espantoso, pero vamos allá En estos momentos es cuando se echa en falta un caramelo de menta No está lleno, pero será suficiente Echaré el aceite a ojo y esperemos que haya suerte Bueno, ya está preparada la mezcla Bueno, esperemos que la mezcla tenga la proporción correcta Sí, funciona, pero será mejor apagarla de momento Oye, puede ser una buena idea Sé de un tipo a quien podría interesarle esta cabeza No es exactamente una cabeza de oso, pero en fin Aunque ahora que lo pienso, si le quitara la cornamenta disimularía bastante más, ¿no? Venga, veamos si soy capaz Mucho mejor, sí Sí, buena idea Aunque el cuchillo tiene poco filo, creo que seré capaz de cortarle un trozo que se pueda levantar en plan visera Así, el que se ponga la cabeza podrá ver por dónde pisa ¡Hecho! Espero que sirva ¡Suscríbete al canal! Buena idea. Haré un agujero en el hielo. Vamos allá. Perfecto. Ni el propio Euclides lo hubiese hecho mejor. Adiós. Uf, pensaba que venía a por mí, pero parece que solo quiere aprovecharse del agujero para pescar. Tendré que idear alguna forma de echarlo. Oye, Ben. Dime. Volviendo al tema de las vallas y el salmón. ¿Sí? Vuelve a explicarme lo del salmón como antídoto para la intoxicación por vallas. En realidad no tiene ningún secreto. Coges el salmón crudo, te lo comes y San se acabó. Al instante recuperas la memoria, se te pasa el dolor de cabeza y encima te pones más contento que si le hubieses dado al orujo. Gracias, Ben, pero creo que ya me has explicado suficiente. Vale, hombre. ¿Qué más se te ofrece? No, nada. Te dejo con lo tuyo. Vale. Vale. ¿Qué pasa? Vaya, parece que ha vuelto a... Tendré que despertarlo de nuevo Creo que será mejor que le deje a solas con sus paranoias ¿Osa decir que la vida extraterrestre es una paranoia, profesor Scalery? Pues sus teorías pseudocientíficas... ¿Qué pasa? Vaya, parece que ha vuelto a su estado letárgico Tendré que despertarlo de nuevo Trántor ha sido destruido por un meteorito gigante ¡Oh! ¡Eso no puede ser cierto! A Trántor no le ha pasado nada Lo que sucede es que tienes que comer salmón crudo para recordar la contraseña ¿Salmón crudo? ¡No como eso, ni loco! ¿No hay ninguna manera de convencerte? No, Brian, soy un ser civilizado, un trantonipoamericano de pro Y no me alimento de animales crudos Ni que me hubieses tomado por un oso polar ¿Qué has dicho que eres? ¿Tranto qué? Trantonipoamericano Residente en Trantor, de origen japonés, nacido en Estados Unidos Da que pensar, ¿eh? Entonces, si eres nipo lo que sea, seguro que te gusta el sushi, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Me encanta! De caballa, de atún, de bonito, de pulpo Es prácticamente mi único placer gastronómico, además de los dulces ¿Y el de salmón? ¿Te gusta el sushi de salmón? Bueno, si no hay nada más que echarse la boca, me lo zampo y adiós muy buenas A propósito, ¿te he dicho ya que me estoy muriendo de hambre? Como que me llamo Brian, que te traigo un salmón No te preocupes, que dentro de un rato vas a estar preparándote el plato de sushi más delicioso de tu vida ¡Oh, Brian! Los genios no cocinamos Si no tenemos a nadie que nos haga la comida, pedimos una pizza o nos comemos las uñas Pero bajo ningún concepto perdemos el tiempo en algo tan chavacano como la cocina Me ha costado convencerle, pero algo es algo No me va a quedar más remedio que encontrar a alguien que me enseñe a preparar sushi de salmón Oye, Ben Dime ¿No sabrás preparar sushi por casualidad? Pues has acertado, no sé Y mira que he estado un par de veces en Japón, pero a mí no me saques de la comida tradicional Donde se ponga un buen bistec con sus verduritas, que se quite lo demás ¿Conoces a alguien por esta zona que sepa prepararlo? Hombre, digo yo que el cocinero del profesor Simon sabrá de eso Creo que es chino, o de por ahí cerca Pero hoy es su día de descanso semanal y no creo que lo pilles por aquí Bueno, y luego está Archival, pero si fuese tú, preferiría no conocerlo ¿Archival? ¿Quién es ese tipo? Unos dicen que es un criminal de guerra, o un Bigfoot, o un asesino en fuga, o un Gremlin de 90 kilos Ay, se oye cada cosa Sach, el pizzero de Sicily, dice que lo vio hace poco Venía a traerme unas pizzas cuando oyó un ruido en la parte de atrás de la furgoneta Al salir, vio una sombra que corría y la persiguió hasta que la perdió de vista Cuando volvió a la furgoneta, le habían robado las pizzas y le habían abierto el motor No pudo arrancar de ninguna manera y tuvo que dejar la furgoneta por aquí cerca Él está seguro de que fue Archival Pero bueno, podría haber sido cualquiera ¿Tienes idea de cómo puedo encontrarle? No, hombre, no A Archival no se le encuentra, sino que él te encontrará a ti Y dirás ¿Por qué dices eso, Ben? Pues porque eso es lo que me ha pasado a mí Y no una, sino dos veces ¿Sabes qué pinta tiene Archival? Lo último que he oído es que mide dos metros Tiene la cabeza plana, la piel de color verde y el cuerpo repleto de cicatrices ¿Qué pasó la primera vez que estuviste con Archival? La primera vez... Ah, sí Era nochebuena Cogí la guitarra, salí al balcón Apuré una jarra de cerveza y me puse a cantar un villancico Todavía no había acabado la primera estrofa cuando noté algo punzante en la espalda Y una voz que me decía al oído John Lennon cantaba villancicos mucho mejor que tú y fíjate cómo acabó Tu final puede ser mucho más cruel e imaginativo Yo dejé de tocar y pregunté ¿Eres Archival, verdad? Pero ya no había nadie Bueno, dejemos de hablar de Archie por el momento Como tú quieras, pero jamás se te ocurra llamarle Archie Se pone muy violento No, nada, te dejo con lo tuyo Vale No, nada, te dejo con lo tuyo